Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Por qué no estás con nadie? Porque, no sé, seguramente no me ha llegado el amor. Déjame cuidarte. Nunca nadie me había dicho que quería cuidarme. Pues yo sí quiero cuidarme. Te quiero. Me encontré con tu amor. Me encontré con el calor de tu mirada. Gracias. Sería muchas gracias por apoyarme y por acompañarme. No tienes nada que agradecerte. Estoy enamorado. No, es que no. Es un amor prohibido, ¿sabes? Estoy enamorado de ti. Adios. Adios. Las reinas duermen en la cama. Pero si yo no soy una reina. Para mí sí. Qué guapa te es. Ay, muchas gracias. Me gusta mucho tu vestida. Gracias a la otra. Te ves muy bien. Sí. Sí. Tú conmigo. Gracias por ver el video.